La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, instruyó este lunes a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, regresar a nuestro país con el fin de resguardar su seguridad e integridad, esto después de que la presidenta interina Jeanine Áñez declarara a la diplomática como persona non grata en esa nación. La representación diplomática de nuestro país en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la misión. A través de un comunicado la SRE informó que la embajada continuará operando con normalidad tras este movimiento. El comunicado también informa que la embajadora Mercado siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional. En ese sentido, el gobierno de nuestro país calificó la decisión de Bolivia como de carácter político. El gobierno de México confirma que el actuar de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 se ha obtenido con decoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político, político.